Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales. La Secretaría de Gobernación debe dar a conocer versión pública del Convenio de Coordinación para proporcionar apoyo en materia de seguridad pública a los gobiernos de los estados de Coahuila y Durango, del 19 de octubre de 2011, así se lo instruyó el INAI. El comisionado ponente Oscar Guerrafort destacó la importancia de conocer las acciones que el gobierno federal ha realizado en materia de seguridad pública, apoyando a las entidades federativas, particularmente luego de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior. Asimismo, la situación que veo estratégica en el país coloca al estado de Coahuila como de gran importancia para la organización delincuencial, ya que es un estado fronterizo para el trasiego de drogas hacia los Estados Unidos, así como la formación y control de mercados locales. Cabe destacar que dicha entidad federativa ocupa el lugar número 10 entre los estados con mayor incidencia electiva. Una persona solicitó saber si existía solicitud por parte del gobierno de Durango entre el año 2010 y hasta agosto de 2017 para que Fuerzas Armadas Federales coadyuven en materia de seguridad pública o en el combate a la delincuencia organizada en la entidad. De ser así, requería copia del documento. En atención a esto, la Secretaría de Gobernación apuntó que el oficio que daba respuesta a la solicitud estaba reservado, toda vez que su divulgación representaría un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional, pues de ser entregada podría llegar al conocimiento de grupos delictivos acerca de las capacidades institucionales del Estado, lo cual aumenta la posibilidad de que la seguridad nacional y seguridad pública sean vulneradas. Tras analizar el caso, la ponencia del comisionado Guerra destacó que de la revisión de los documentos que dan respuesta, no se advirtió cómo es posible que se obstaculicen o bloqueen actividades de inteligencia o contrainteligencia, o que se revelen normas, procedimientos, métodos, fuentes, especificaciones técnicas, tecnología o equipo que sean útiles para la generación de inteligencia para la seguridad nacional, dado que no alude a este tipo de acciones. Sin embargo, por lo que se refiere al convenio de coordinación, la ponencia manifestó que este se celebró para que el gobierno federal, a través de diversas dependencias, proporcione apoyo en materia de seguridad pública a los gobiernos de las dos entidades. Por lo tanto, la transparencia se convierte en un factor fundamental, pues es indudable que las Fuerzas Armadas están llevando a cabo un papel fundamental en estas acciones de seguridad. No obstante, debe transparentarse, lo que pueda, obviamente en este caso, con el fin de generar en la población mayor confianza en estas acciones y cómo, digamos, se dan en términos generales y las peticiones que hacen sus gobernadores a el Ejecutivo Federal sobre la materia. Con estos argumentos, el Pleno determinó revocar la respuesta de la Secretaría de Gobernación e instruirle a entregar la información en los términos referidos, así como dar a conocer de manera íntegra el oficio suscrito por el gobernador del Estado de Coahuila y dirigido al Secretario de Gobernación. Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales.